Todos los domingos se desarrolla en el municipio de Urrao el Torneo Municipal de Fútbol de Salón Femenino, evento que cuenta con la participación mayoritaria de equipos del área rural. Una idea que teníamos en mente y queríamos promocionar el fútbol de salón femenino y hace seis años venimos trabajando con ello. El torneo ha tenido muy buena acogida, durante los seis años siempre hemos tenido ocho o nueve equipos, en el actual tenemos nueve equipos, contamos con varios equipos veredales como el equipo de Pabón, el equipo de Guapantal, el equipo de La Loma y un equipo de un corregimiento de Betulia que se llama La Guamala. Un buen espacio deportivo que les brinda a las amantes de esta disciplina disfrutar de espacios sanos y agradables, además de aprovechar el tiempo libre y hacer nuevas amistades. Este tipo de torneos es importante para nosotros porque a pesar de que estamos compitiendo, también nos estamos relacionando, que haya una convivencia. Para personas que ya hoy domingo no tienen oficios que hacer, ese es un espacio para recrearnos. El torneo de micro de mujeres es muy importante porque eso nos desestresa, utilizamos nuestro tiempo libre en otras cosas como el deporte, salimos de la rutina y es para integrarnos. Actividades como estas permiten un mejor fortalecimiento de los seleccionados, que les permitirán llegar con mejor nivel competitivo en los torneos regionales.